Hola amigos del canal, en esta ocasión me solicitaron de esta comunidad donde estoy poner sensores de movimiento uno por lámpara que van al cielo son sensores de 360 grados entonces para no molestar y meter bulla lo estoy pegando con esta cinta de doble contacto doble fas aquí de hecho hay una pelotita de silicona y lo adhiero al cielo en este caso entonces esas son las lámparas que tengo que poner los sensores de movimiento aquí las luces están encendidas las 24 horas día y noche día y noche entonces el gasto por kilowatt es mucho pero muchísima plata acá porque las luces están encendidas las 24 horas tanto aquí como en la caja de escala en los subterráneos está todo el día de la luz encendida entonces creo que es mucho lo que gastan al poner estos dispositivos se van a ahorrar quizás el 80 por ciento de lo que están pagando actualmente y son aproximadamente 100 sensores que tengo que poner hoy día traje 40 ya instalado 20 de faltan como 40 más 50 más que instalar así que lo que voy a hacer hoy día solamente los voy a pegar porque como la silicona se demora un poquito en secar y para que no se caigan cuando los manipule pero igual quedan bien pegados al tiro la verdad las cosas y he hecho silicona para asegurarme que no se va a caer entonces vamos a instalar ahora dejarlos pegados los 40 que traje y depende como esté en tiempo empiezo a conectar o sea con esto el primero que puse ya a esa hora la silicona va a estar un poco un poco seca así que después les muestro cómo va quedando para que se haga la idea pero en este caso vamos a ahorrar mucha energía eléctrica